Gracias Geraldine, ya más adelante con más pronósticos, vamos con otras informaciones porque acusan a un hombre de Utah de atropellar a varias personas en diferentes ataques premeditados. Se trata de Annan Dewey, de Fiamman, por su presunta participación en cuanto a accidentes automovilísticos de peatones durante un periodo de siete meses. El fiscal del distrito del condado Salt Lake Sin Hill anunció diez cargos por delitos graves, incluidos seis cargos por intento de asesinato en primer grado.